Con esta camioneta vaya que he llamado la atención y es que bueno no los culpo chequen nada más lo que tenemos por acá se trata de la GAC GN8 una mamaband muy interesante sobre todo con esta estética con esta enorme parrilla cromada que llama muchísimo la atención así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes así que bien si les parece comencemos como siempre por hablar del diseño que hay varios puntos interesantes a comentar para empezar esta parte frontal que es lo que más me gusta realmente de la camioneta tenemos una enorme parrilla que por supuesto es lo primero que ves al voltear a ver esta bonita camioneta con el logotipo de la marca junto con toda una iluminación led con este diseño que literal va desde arriba hacia abajo con esta también estética muy diferente vaya que tendrás una de las mejores iluminaciones del mercado por los laterales de igual manera tendremos una estética mucho más cuadrada junto con reinés de aluminio de 18 pulgadas que complementan muy bien toda esta identidad ejecutiva elegante y bueno la verdad es que el diseño sí que es diferente en cualquier lado que la voltees a ver puede ser muy criticada pero a mí en lo personal creo que me gusta me gusta ya después de tenerlo un rato y que todo mundo la voltea a ver y me estén preguntando de qué camioneta se trata bueno la verdad es que le ha agarrado cierto cariño a esta estética que trae por la parte de atrás tendremos una línea mucho más plana con estas calaveras enormes que van de lado a lado también por supuesto en iluminación led como no pero bueno lo verdaderamente especial de esta camioneta no está por fuera sino por dentro y es que quiero que chequen nada más esta tremenda locura de interiores si se preguntarán por qué estoy en la parte de atrás bueno porque aquí es donde verdaderamente vas a disfrutar y aprovechar de todo este lujo que trae esta camioneta empezando con estos detalles adiamantados en la parte de atrás que se ven increíbles además de que tendremos estas pequeñas mesitas para poder trabajar cómodamente y los asientos que serán de tipo capitán traen diferentes controles por supuesto que tendremos spa el asiento se va a reclinar automáticamente para comenzar a realizar masaje y vaya que es otro nivel de experiencia tendremos un quemacocos y esta bonita vista panorámica en la parte de atrás que podemos controlar directamente en este panel donde asimismo vamos a tener el control del aire acondicionado y de las puertas y por si eso era poco podemos calentar o enfriar nuestras bebidas ahora bien un poco más abajo tendremos estos puertos de carga y este compartimiento y debajo de estos dos asientos tendremos este pequeño portavasos para una copa adicional tendremos otros puertos de carga sobre los asientos en los asientos tendremos materiales en piel y también esta clase de gamusa que tiene un tacto y un feeling muy interesante tendremos una tercera fila de asientos que está un poco más reducida pero no está nada nada mal y otra cosa interesante es que directamente en la segunda fila de asientos tendremos un control para tener más espacio del asiento del copiloto lo cual me parece muy muy bien si lo queremos acomodar y disfrutar de más espacio ahora en la parte de enfrente también tendremos algunos detalles especiales y diferentes como este pequeño diamante en la palanca de velocidades que le da un feeling muy elegante y se acopla al color de los interiores además de que tendremos este enorme pantalla para disfrutar de todo el infoentretenimiento y también controlar algunos aspectos de la camioneta como sus diferentes modos de manejo y si pasamos al menú de aplicaciones prácticamente es como si tuviéramos una tablet tenemos detalles interesantes como música radio teléfono carpet para conectar tu teléfono android tu apple y por aquí vamos a poder controlar todas las cortinillas tanto en la parte de atrás como en la parte de enfrente así mismo en la cabina podemos ajustar los asientos ya que serán totalmente eléctricos y en la parte de atrás cambiar los diferentes efectos de masaje también tendremos el aspecto de la luz de los interiores para que se pueda cambiar como pueden ver automáticamente y de verdad que de noche es toda una experiencia esta cabina tenemos por aquí piloto en sombra que es el ajuste de todas sus asistencias imagen y vídeo ya que también vamos a poder conectar alguna memoria usb para poder visualizar películas o lo que tú quieras y por aquí tendremos la visualización de sus cámaras de 360 grados que son de muy buena calidad debo de admitir y ve nada más me encanta cómo se ve en 3d y algo que de verdad no había visto en ningún otro coche es que tenemos diferentes fragancias tenemos hierba rullán y may un poco más abajo tendremos carga inalámbrica portavasos y por aquí tendremos este enorme compartimiento para guardar prácticamente lo que tú quieras y en la parte de abajo también tendremos diferentes puertos de carga y otro compartimiento o sea esta camioneta está llena de compartimientos accesos portavasos prácticamente por todos lados si pasamos con la cajuela que por supuesto será de apertura eléctrica tendremos un espacio reducido sin embargo si reclinamos la tercera fila de asientos tendremos la posibilidad de guardar todo un equipaje ahora respecto a la parte mecánica encontraremos un motor 2.0 litros turbo que genera 248 caballos de fuerza acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades lo suficiente para moverte prácticamente por cualquier lado claramente su objetivo es ser mucho más y quitadina pero si la sacas a carretera no tendrás ningún problema este 2.0 será más que ideal para realizar rebases este turbo la ayuda bastante bien obviamente tenemos presencia de turbo lag pero no se siente para nada lenta o pesada contaremos con una suspensión que al ser electromagnética consigue un nivel de conducción suave pero eso si tienes que considerar que al ser algo bajita sí que rasparan algunos topes o empaches en cuanto a la seguridad tendremos un montón de asistencias control de arranque en pendientes control de estabilidad control de descenso de pendientes freno de estacionamiento electrónico cámara de visión trasera visión periférica asistente de estacionamiento automático alerta de cambio de carril freno de emergencia autónomo y control de crucero adaptativo nada nada mal pasemos ahora con los precios ya que tendremos tres versiones diferentes la presión inicial empezará desde 888 mil 800 pesos mexicanos y la más equipada que es la gen 8 gx lux llegará hasta un millón 28 mil 800 pesos mexicanos pero bueno cuéntame tú qué opinas si la comprarías si te gustó estos interiores el diseño que te pareció cuéntamelo todo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia y nada esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye un saludo